Llename la copa Llegan a entenderme Se tapan los ojos porque es ver para creerme Sin más religión que una visión en ojos verdes Encuéntrame las ganas de no volver a perderte Encuéntrate a ti misma, mi prisma Y si flotas, quítame el dolor, amor El sabor a derrota Que parece que mi hogar sea tu boca Otra plaga de insectos y hacen muertos en mi El sofá y cosas mueren, mueren Entre palmadas de clap, decapitando a sus cabezas De turco, buscando nuevos trucos Pa' surcar este mal, buscando en tus ojos Pa' volverme a encontrar, así me curo Así me veo, como un te veo mudo Y así va el mundo, la moral fregando el suelo Besándole los pies al euro Y sin futuro, hey, rey Arturo Voy a pegarle fuego al feudo Quiero encontrar lo verdadero Alejar al seudo, lo ficticio Trepar el precipicio, perder en vicio Ganar en ganas, buscar mi sitio Peinar mis canas mañana, pescar en ríos de nido Será por el delirio que los lirios no me brotan Que no sé cuál es mi sitio Si los daños no me rozan delante del precipicio De los años que me quedan, el estómago vacío Más vacía mi nevera, por la sed de algo Porque sé que valgo es mi condena Que te lleves mi alegría y me dejes tu pena Con el eje torcido y ahora amigo que lo frena Cuenta una aguja del reloj por cada pena Y a medio llenas, me las vacía el tiempo Es como un faro sin mar Como un molino sin viento Canto una rima al cielo Y van volando más de ciento Yo vivo la vida, no la cuento por intentos Y de momento Nadie se aplica al cuento Predicar es fácil, aplicar difícil El ejemplo, tu cuerpo un templo Yo soy Alibaba, venga va Voy a robar tu tesoro No decoro mi vida con Eva No tengo mi método Donde cabe una yo te meto dos Estoy pisando las teclas del piano Sobre ese ritmo marciano Voy en la nave, destino el sol Me está costando sudor Vestir este desnudo Vamos atando cabos Vamos tumbando muros Estoy echando valor Desde mi octubre oscuro Barriéndome a tu clica Sacando la basura Y de cañillas a la santa De las cadenas perpetuas Cuando los necesitas Todos se vuelven estatuas De un astronauta en la luna Hasta que mengua Y volver a dibujar Constelaciones con la lengua Que lo que hoy es hoy Es una catedral Caminando sin ángel Que se baje a este portal Fumando por no morir Callando por no matar Porque cuando se la sigo Queda vacío el lugar Las cabezas Terrenos áridos Semblantes pálidos Ellos allí delante Están corriendo por el pánico De ver que venimos Con algo más que lo básico La resurrección del arte clásico Es lo mágico De saber hacer arte lo trágico Cuidando el hábito Levita el micro cuando grabo Y sin perdices Soy feliz cuando la esclavo Con nada a favor A nada salgo de este océano Cuando aspiro y cruje Tejo la tela que te mece Mejor no te quejes Que te lo damos gratis Vete a llorarle a tus papis Si no convences Os dais de bruces Por muchas poses Que os inventéis A mí no me la dais Son vito y reíen de plays Busca una hoguera Tía Baja los Fahrenheit Estoy hablando patua Entre nubes de gays Llenando el aula Pa' que nada aprendáis Os jodéis Os vais a cansar De darle al play Ok Os vais a cansar De darle al play Ok Os vais a cansar De darle al play Ok Os vais a cansar De darle al play ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!